Y ya estamos con el Dr. Jorge Krasovsky, que nos tiene un tema muy interesante, el rostro perfecto. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Janice. Buenos días, señoras, señores, muy buenos días. Bueno, pues pongan mucha atención en este tema porque les va a interesar y vamos a hablar sobre la belleza y la perfección de la belleza. Quiero comentarles que esto de la belleza, no crean que es algo nuevo, no crean que es algo de esta época, es algo que se ha venido estudiando desde hace cientos de años. Y vamos a empezar nada más mencionando, aquí creen que fue una de las primeras personas que está documentado, que estudió a fondo la belleza. A ver, ¿Da Vinci? Da Vinci, exactamente. Leonardo Da Vinci fue una de las primeras personas que tiene grandes estudios. En esta fotografía que están viendo, que se llama El Hombre Vitruvio, esta muy famosa, parece un dibujo normal, sin embargo, él empezó a ver ahí que eran muy importantes las medidas. Empezó a tomar medidas de todo. Fíjense, ese círculo que tiene es algo tan sencillo como que si ponen un compás en el ombligo, toca los pies, toca los dedos de las manos y hace el círculo perfecto. Claro, proporciones, ¿no? También. Proporciones perfectas. Y él empezó a sacar las medidas. Por ejemplo, que si la cabeza tiene que medir una sexta parte de todo el cuerpo, que si cuatro dedos forman la palma de la mano, que si un pie equivale a una sexta parte del tamaño del cuerpo, entre muchísimas medidas que sacó Leonardo Da Vinci. Y en la cara, él fue el primero que dijo que tenía que haber tercios exactos. El primer tercio iba de la barbilla a la base de la nariz, el segundo de la base de la nariz, a donde comienza la nariz en la parte superior, y el tercero de la parte superior a donde comienza el cabello. O sea, sí hay medidas en nuestros tiempos para un rostro perfecto. Claro que hay medidas. Ah, mira. Y bueno, vamos a ver un video de lo que es un rostro perfecto. Ah, ok. El rostro, hay una persona que se llama Florence Colgate, que durante muchos años se ha dicho que es el rostro perfecto. ¿Qué es lo que se busca? Tener medidas completamente simétricas. Entrar en un patrón en donde los tercios sean. Ella es Florence Colgate, quien desde hace muchos años se denominó que pudiera ser uno de los rostros más perfectos. Es muy guapa. Es muy bonita, pero no es nada más lo bonita, sino la simetría que hay entre todos los ángulos. Y posteriormente, pues se ha buscado por medio de cirugías o de otras opciones, poder tener esos tercios completamente simétricos. O sea, en teoría no es tener como la nariz más finita, el labio más grueso, sino es la simetría, las medidas. Claro, no se trata de una sola parte. Por eso cuando valoramos a un paciente, tenemos que valorar perfectamente bien lo que tenemos que hacer. Si tenemos que quitar un poquito de mejilla para lograr que la cara sea un poquito menos ancha. Si tenemos que operar el... ¡Ay, qué cosa tan horrible! Esas son las famosas bolsas de Bichat que hacen la carita más angulada, la hacen más pegadita. Por ejemplo, si tenemos que dar un poquito de proyección al mentón, pues ponemos un pequeño mentón si queremos alargar un poquito la cara o angular un poquito la parte baja. Y por ejemplo, la cirugía de nariz, que lo sabemos, que si hacemos la nariz más delgadita, más levantada, hacemos que esos tercios sean totalmente simétricos, o bueno, buscamos que sean lo más simétricos posible. A ver, si alguien nos está viendo ahorita en casa, en su negocio, etc., y dice, a mí se me hace que no tengo la cara como muy simétrica, ¿qué sigue? ¿Cómo lo podemos lograr? Ok, bueno, esto lo podemos lograr haciendo una valoración principalmente para ver dónde está desproporcionado. Todos los cirujanos plásticos lo hacemos al momento de ver al paciente. De inmediato nos damos cuenta, bueno, la frente es muy grande, pero tenemos que respetar siempre lo que el paciente quiere también. Si el paciente dice, yo nada más quiero mi nariz, perfecto. A veces podemos sugerir, miren, si ponemos un pequeño mentón podemos tener una mejoría, ¿ok? Podemos sugerir algo para, nuestra sugerencia siempre es tratando de que esos tercios sean lo más simétricos posible. Y esto data desde 1492. De toda la vida. De toda la vida. Ahora, hoy en día, ¿quién sería así él? El rostro. El rostro perfecto. Pero, más adelante, hay un doctor que lleva 27 años estudiando la belleza. Este doctor se llama Stephen Markart. Él diseñó una máscara y esta máscara, ¿cómo la hizo? Vean qué interesante, juntó a gente de todo el mundo y les dio fotografías de diferentes personas. Y les dijo, acomódenmela según la belleza. Esta es la famosa máscara, estas líneas. Y resulta que en ese estudio que hizo, se dio cuenta que el 97% acomodaron las fotos del que se les hacía el más guapo o la más guapa, al menos, los acomodaron en el mismo orden. Siendo hombres y mujeres y siendo de cualquier raza, de cualquier nacionalidad. Es interesantísimo porque se diseñó esta máscara que encaja en hombre o en mujer. Pero, ¿cuáles son los rostros más perfectos que se conocen actualmente? Uno de los que encajan en esta máscara, la máscara no se mueve, está perfecta. Uno de los que encajan perfectamente, por ejemplo, es David Beckham. ¡Bravo! Si pueden ver, las líneas de la nariz, de los ojos, de los labios encajan perfectamente bien. ¡Se entiende perfecto! Así es. Ahora, otro es, por ejemplo, Angelina Jolie. Esta mujer es demasiado. Ella encaja perfectamente bien. Vean las líneas del mentón, pongan mucha atención porque va a ser importante. Vean las líneas de la frente, de los ojos, de la boca, de la nariz, cómo encaja perfectamente en esta máscara. Perfecto, ¿eh? No se salen ni nada. Son admirados y son seguidos y operada la gente por sus mismas facciones que quieren parecerse. Así es. Pero ahora vamos a hacer una pequeña dinámica con algunos de los conductores de aquí. ¿Qué les parece? ¡Ay, no! No, a ver, vamos a ver, mándenme las fotos. Vamos a ver quién tiene el rostro más perfecto. A ver, Sergio, vamos a ver. Bueno, fíjense que es de los que mejor encaja. Quizás se sale un poquito en la parte superior de frente, lateral. Depende nada más. Ahí se sale un poco, pero encaja bastante bien en la máscara. Muy bien, sir. Vamos a ver al siguiente, por favor. Tania, bien, encaja, sale un poquito en la parte baja de la cara. También a lo mejor la forma de la foto como que se descuadra un poquito. Mucho más flaquita, así. Así es, pero las líneas quedan dentro del rostro. Vamos a ver al siguiente. Vanessa, encaja bien. Siempre he dicho que mi mentón es bien pronunciado. Cada quien conoce lo que le falta o le sobra. A mí me sobra mentón. Así es. Le sobra un poquito de mentón. Pero viene el resto. Pero vean cómo encaja perfectamente bien. Oh, mira, Borghetti, muy bien. Pato encaja bastante bien en la fotografía. Encaja muy bien. Y siempre supe que era perfecto. Las líneas son muy simétricas. Lo ha dejado muy feliz. Y está feliz. Anette, es una foto de tres cuartos. Le sobra un cachete, Doc. No encontraba, le sobra un poquito de cachete. Es el lunes, te esperamos el lunes. Me lo quitas, está bien. Para quitarlo. Y bueno, pues, y vean cuál es la que mejor encaja. Bueno, ni modo, ¿no? Hay uno que encaja. Vean, es perfecta la máscara, encaja muy bien. Y bueno, pues, eso yo no lo hice. Lo hizo este doctor. Él fue el que lo diseñó. La ciencia habló. La ciencia habló. Y bueno, ahí está el rostro perfecto. Siempre hay forma de buscarlo. Ya saben, si van a poner su salud en manos de alguien, busquen siempre un experto, un médico cirujano plástico certificado. Les dejo un guiño con mucho cariño. Y nos vemos la otra semana. Qué buen tema, doctor. Me encantó. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Que tengan un bonito día. Venga la alegría, recibe nuevos días, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.